¡Suscríbete al canal! ¿Qué esperas? Sudamérica es así ¿Qué esperas? Esto es pura realidad ¿Qué esperas? Solución en el final Superman nunca viene por allá ¿Qué esperas? Nuestro héroe es de verdad Nacional Bien anónimo y mortal Es la historia de cada día Siempre el mismo guión Tramas y burocracia ¡Qué frustración! Lo de siempre Lo normal Todo gris Sin final Feliz En este film Los huevos huele Los huevos huele Los huevos huele ¡Suscríbete al canal! ¡Qué fatal! Paradoja singular Nunca más Nuestro héroe volverá Se marchó Por la puerta de atrás Decidió Evitar la corrupción Decidió Y ahí nomás se suicidó Y pensar Que fue maestro De la paz Y murió De un disparo al corazón Es la historia De cada día Siempre el mismo guión Tramas y burrocracia ¡Qué frustración! Y lo de siempre Lo normal Todo gris Sin final Feliz ¡Siempre es así! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos!